Importante. Pero, ¿cómo sería eso? O sea, ¿cuánto pesas tú? No sé. No sé. No sé. Profe, yo qué sé. En mi casa no hay esa maquinita, pues a ver. Lo que pasa es que la báscula a ti no te va a decir el peso. Te va a decir la más. Los newtons. ¿No era algo así? Los newtons, sí. Los newtons. Lo que pasa es que el peso con los newtons, eso tiene que ver con la gravedad. A menor gravedad, menor peso. Pero eso no quiere decir que nuestra masa no cambie. Perdón, que nuestra masa cambie, digo. Eso no quiere decir que la masa cambie. A ver, yo tendré 64 kilos aquí en Marte, en China, la conchinchina, como dicen coloquialmente. Donde sea, voy a tener esa masa. O sea, 64 kilos. ¿Listo? Pero en Marte es la multiplicación por la altura y la gravedad que se tenga en un sitio, ¿no? Entonces tenemos el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si yo tengo una masa de 64 kilos y lo multiplico por la gravedad de Marte, ¿cuál es la gravedad de Marte? Bueno, hagamos una más fácil. ¿Cuál es la gravedad de la Tierra? Marte es la décima parte de la Tierra. La gravedad de Marte es 3,7 metros sobre segundo cuadrado. La gravedad de la Tierra... 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Excelente. 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, miren eso tan interesante que nosotros estamos viendo. Y es... La aceleración de esa gravedad, ¿cierto? ¿Cómo es que está permitiendo eso? Entonces, el peso hace que haya una fuerza, ¿cierto? Nos está atrayendo gravitatoriamente. Entonces, si yo quiero sacar el peso, entonces debo saber mi masa, 64 kilos. Y multiplicarla por la gravedad del planeta o del cuerpo celeste en el que estoy. Entonces, si yo tengo 64 kilos y quiero saber mi peso, lo tengo que multiplicar por la gravedad, en este caso en la Tierra, por 9,8. Y ahí ya sé cuál es mi peso. ¿Listo? Profe, dice que en Marte pesarías la mitad aquí en la Tierra. Bueno, sí, por la gravedad de 3,7. Entonces... Entonces, pero recuerda, pesar. No masa. No masa. Es decir, vuelvo y digo. Si yo tengo 64 kilos, ¿cuál sería mi masa en Marte? No sé. A ver. 64 kilos. 64 kilos. Porque es que la masa no cambia. O sea, si la masa cambiara y yo estaría a la mitad, me reduciría de tamaño, me volvería así, flaco, raquítico. No. Lo que cambia es el peso. Lo que pasa es que nosotros hablamos mal. Cuando uno se sube a una báscula, uno no calcula el peso en la báscula, chicos. ¿Qué calcula uno en la báscula? Los nietos. La masa, la masa, papu, la masa. O sea, ¿cuántos átomos tiene usted? Eso es lo que usted está amasando. ¿Cuántos masos átomos tiene usted en su cuerpo? Eso es lo que usted está haciendo, amasándose. Uno no debería decir, me voy a pesar. No, me voy a amasar. Así es como se dice. Suena raro, ¿no? Suena feo incluso. Es más, si usted está en su casa y dice, oh, querida madre, me voy a subir a la báscula porque me voy a matar. Es decir, papu, ¿qué le pasa? Está consumiendo hongos alucinógenos. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es mario, no va a crecer. Exactamente. Entonces acá Sebastián me escribe la Tierra porque la masa de Marte es menor que la de la Tierra y su gravedad es menor. Les voy a mostrar acá a continuación una cosilla, mis pequeños guerreros. A ver, hacemos este comparativo, tíos. Esa música no me entiendo. Sí, sí, es de una película. Grande LSFX. ¿Qué? Grandes los efectos de sonido. Para que vea. ¿De cuál era? Es de piratas. No, está más confundido. ¿Cuál era? El señor de los anillos. Ah, de los anillos. Sí, sí, sí. Entonces vean, vean la comparación de tamaños de estos diversos planetas que tenemos acá. Entonces. Hasta lo chiquito. Tenemos la Tierra, ¿cierto? Acá, chan. El país, el planeta más parecido en tamaño es Venus, ¿cierto? Más parecido en tamaño. La gravedad de Venus más o menos es 8.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces miren que se acerca un poco al lado de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Que es una gravedad fuerte. ¿Listo? Pero miren a Marte, gravedad 3,7. Miren el tamaño de Marte respecto al de la Tierra. Muy chiquito. Entonces es muy chiquito. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿quién tiene más gravedad? La Tierra. Muy bien. Solución. Entre más grande sea un cuerpo celeste, un planeta o lo que sea, una estrella o lo que sea, más mayor, perdón, será su gravedad. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque para hablar de procesos, por ejemplo, de termodinámica, ¿cierto? De la temperatura, que es lo que estamos hablando ahorita. Hay que tener en cuenta también cómo la gravedad influye en eso, ¿cierto? Cómo la gravedad es la que va a permitir que los átomos se muevan de cierta manera para hacer ciertos procesos también con energía exotérmica o endotérmica también. Entonces, la mayor gravedad, recuerden que mayor gravedad aumenta el tiempo. ¿Qué era el tiempo? Una dimensión, ¿no? Muy bien. Es una dimensión del universo. Pero, esa dimensión llamada tiempo, ¿qué es lo que hace con la materia? Ay, no, profe. Vamos, casallos cribosos, ¡grande! ¿Qué hace el tiempo con la qué? ¿Con la materia? ¿Qué es lo que hace el tiempo? ¿Qué permite el tiempo? Pues, la... No sé. No sé, ¿moverse? No sé, Miguel. Sí, claro. Permite que la materia se mueva de cierta forma dentro de un espacio. Es decir, si yo estoy hablando, no es lo mismo moverse en la luna. Por ejemplo, la luna tiene una gravedad. ¿De cuánto? ¿1.7, si no estoy mal? ¿Confirman ahí? Sí. ¿De 1.7? ¿No es lo mismo moverse en la luna? Claro, es difícil porque hay poca gravedad, entonces uno está medio flotando. ¿Cierto? A moverse, por ejemplo, en un planeta como Júpiter. ¿Cuál es la gravedad, Júpiter? ¿24 metros sobre el segundo cuadrado? ¿No me acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Uy, le estoy dando todos los datos, papá. Ah, te aprofé mi idea. Este man está timando. Vas a perder, vas a perder, casallas. No, bueno, después se lo busco, después se lo busco. Si le doy, casallas pierde. Uy, ese silencio me encanta. No, no, acá dice... No. ¡Ah! ¡No! Casallas hizo un trato con el diablo. ¡Wow! Esto, casallas, es por burlarte de mí. No, pero... Ajá, chico. ¿Y entonces? A ver. Esperen que acá me están escribiendo. Ah, bueno, Sebastián me escribe allí la gravedad de Júpiter. Gracias. Sebastián no la había visto. Entonces, muy bien. Imagínense entonces, obviamente no podemos estar en este planeta, ¿no? Hipotéticamente. ¿Por qué? Nos aplastaría, no sé. ¿Más que eso? Porque hay oxígeno, hay oxígeno, mucho frío, poca gravedad. Ahí está, solo es que lean. Ahí está. Júpiter es el quinto planeta del sistema solar, o aparte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. Ah, gaseosos, gaseosos. Ah, tiene puros gases. Si tiene puros gases, ¿podemos decir que ese planeta es? Ya sí. Probablemente. Ah, estoy mal. No, eso es la porra. La lógica redonda. Uy, no, sí, sí, sí. Uf, Dios mío. Este mal, uf. Es el mal más pro del mundo. Agua. ¿El estado gaseoso o qué? No. No, 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 no. ¿Qué pasa con el estado gaseoso? ¡Hastos, manes! Aprende que los satélites están como muy, tienen mucho espacio entre sí y se pueden mover. ¿Quiere decir que es muy? Muy. Muy. Eh, muy, no sé. ¿Qué es lo que genera el cambio de estados de materia? ¡Eh! Ah, y entonces si estamos hablando de estado gaseoso, probablemente es muy... ¡Bío! ¡Ah, este mal que está hablando, papo! ¡No! No entiendo por qué pasan estas cosas en la vida, no entiendo. Lo que hice para merecer es esto, Casayas, yo que lo hice, ¿qué hice para merecer esto? Ah, Casayas. Perdón, profe. A mí, recuerde que el estado más frío es el condensado. Sí, sí, profe. Luego, en estado del más frío al más caliente sigue el sólido, el líquido, el gaseoso y el más caliente de todos es el plasma. Pero, profe, según el más frío de todos es el plasma. Según él, claro. Menos mal, él no es Wikipedia ni nada de eso, porque así, ¿no? Yo creo que Casayas escribió Wikipedia en su gran parte. Sí, pero menos mal, ahorita ya tiene curadores, entonces ya están borrando todo lo que escribió. Ya lo están borrando. Bueno, entonces, como es gaseoso, ojo, pero también hay gases fríos, ¿listo? Pero, ¿qué depende de que sea gaseoso o no? Que ese compuesto o ese átomo a bajas temperaturas se vuelve caliente, o sea, es muy caliente para él. Entonces, miren que este, incluso Júpiter, tiene acá algo muy interesante. Es que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo cuántos años es que lleva, pero miren esta parte de acá. ¿Sí ven ese circulito, ese ojito que tiene ahí? Sí, sí, es un volcán, creo que había. ¿Saben qué es eso? ¿Se imaginan qué es eso? Yo creo que es un volcán, algo así, o una cosa. No, no, es gaseoso, papu, es gaseoso, papu. Es una tormenta, profesor, es una tormenta de arena. Yo no sé qué le pasó a ella a casa. Es una tormenta de arena, lo que dijo Camilín. Es una tormenta, no sé si se da arena, porque es que es gas, la arena es sólida. Pero es una tormenta que la vez pasada estaba viendo como un documental, algo así. Es que ya ni recuerdo qué era. Donde decían que eso lleva miles de años, esa tormenta. Se está haciendo... Yo no me la había visto, profesor. ¿Pero seguro? Profesor, es que fue hace rato. Bueno, miremos a ver qué me sale acá. Astrofísica. Se está comiendo Júpiter su propio. ¿Qué? ¿What the hell? ¿Pasó, profesor? No, es que estoy viendo de qué está hecho. Me parece interesante. Entonces, bueno, denme un momento, chiquillos. Deme un minutico. Bueno. Su propio núcleo, o... Entonces, amigos, Júpiter es un planeta gaseoso, ¿sí o no? Entonces, tiene unas altas temperaturas, por lo menos para los gases que están allí, para los elementos que están allí, ¿listo? Bueno, se está comiendo Júpiter su propio núcleo, puede ser víctima de su propio éxito. Es que, vean, es muy grande, ¿no? Ha destruido parte de su núcleo central y únicamente los culpables, vean, son el hidrógeno y el helio, que convirtieron a Júpiter en un gigante gaseoso. Rufi, una pregunta, ¿alguien se puede comer a sí mismo? ¿Uno humano se puede comer a sí mismo? O sea, pero hasta el punto como que de desaparecer. Pues, ¿sí te acuerdas que hay algunas estrellas que cuando explotan tienen la capacidad de volverse agujeros negros? Ah, sí, sí. Entonces, hay implosiones, es decir, se reúne toda la materia y pareciera que sí que se comiera a sí mismo, pues, si lo llamamos así. Ahora, pues, eso es uno de los ejemplos. O sea, ahora, mirar otro ejemplo de ese tipo, de ese orden, pues, es mucho más complejo, ¿no? Muchísimo más complejo. Por ejemplo, en seres vivos, ¿no? Toca ver. Porque en seres vivos puede pasar que se consuma parte de su propio cuerpo, pero no su totalidad, que yo sepa, no he visto casos así. Ah, ya. ¿Listo? Bueno. Sí. Entonces, ah, bueno, esperen que acá me están inscribiendo. Ah, bueno, Sofía, tranquila. Profe, el Perseverance podría llegar a Júpiter. Bueno, no. Creo que a Júpiter solo han mandado sondas que han visto eso desde afuera. Está a una distancia muy grande, ¿no? Está a una distancia gigantesca. Entonces, imagínate, el viaje a Marte, ¿cuánto duró? Siete meses. Siete meses. Siete meses, o sea, y es el planeta más cercano a la Tierra. O sea, si Júpiter es el quinto y en Marte tardó siete, siete más cinco, siete por cinco. ¿Cuánto era? O sea, que podría tardar como más de tres años en llegar a Júpiter, algo como el Perseverance. Bueno, hay seiscientos sesenta millones de kilómetros entre la Tierra y Júpiter. Y mira que acá dice cuánto tiempo se tarda en llegar de la Tierra a Júpiter. A ver si hicieron la... Como que seiscientos treinta y cinco mil. Seiscientos ochenta y cinco mil ciento treinta. No. No, no, no. ¿Se están leyendo lo que están diciendo ahí? No. En la escasez de lejos, en la próxima Júpiter, en el año tardaría solo ciento cincuenta mil seiscientos años. No. ¿Cuánto tiempo tardaría? Vas a ver. Yo quiero saber. ¿Y profesor, si la distancia de cada planeta entre sí fuera la distancia entre la Tierra y Marte, que serían prácticamente... El tiempo serían como siete meses, pues sí serían como treinta y cinco meses, ¿no? No. No están así. Ah, ¿con quién? Porque hay unos planetas que se encuentran más cercanos entre sí y otros más lejos. Por eso es que depende. Digo que si todos fueran como la misma distancia... Ah, ok. Ya te entiendo. Sí, sí, sí. Pero eso también tendría que ver con la gasolina o con lo que sea que eso se propulse, ¿no? Sí. A ver. Uy, mire, ¿cuánto dura un día en Venus? Cinco mil ochocientos treinta y siete horas. Imagínese. Estudiar allá. No, profe, qué terrible. Eso dura un día. Vean, Júpiter dura diez horas. Ah, pero en Venus. En Venus dura cinco mil. En Júpiter dura diez horas. Vean, vamos a Júpiter. Volvámonos, gracias. Ah, pero es que esto no me sirve. A ver, yo quiero ver. Entonces, bueno, obviamente ahí existen implementos tecnológicos que hacen que las distancias se puedan recorrer más rápido, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Por favor, una pregunta. ¿Qué tipo de gasolina tiene el Perseverance para que vuelva en diez años? Lo que necesita sí es combustible. No sé qué tipo de combustible tendrá. Ahora, no vuelve la sonda, no vuelve la nave. Esa ya se queda al martes. Lo que vuelve es una pequeña partecita que es donde se recolectan los datos. ¿Listo? Eso es lo que vuelve. Es una pequeña cápsula, pero es una pequeñísima cápsula que vuelve. Es así de tener combustible. No sé qué usen. ¿Sabes qué están usando mucho en la NASA? También para propulsar. Agua, agua a presión. Suelen usar agua a presión. Uy, pero entonces se deben gastar demasiada agua. Claro, claro. Suele pasar. Para que salga la atmósfera y se devuelva. Ya una vez en el espacio, pues no se necesita combustible en el espacio, ¿no? No se necesita. ¿Por qué? Sí. Este, man. Porque hay varias cosas que influyen. Hay campos electromagnéticos y gravedad. Entonces, digamos que con esos movimientos se puede dirigir el destino del aparatico en 10 años. O sea, o sea que lo mandamos directo a Júpiter y el campo electromagnético de Júpiter lo atrae. Ya después, sí, claro. Se hacen los cálculos necesarios para que sea de esa forma. ¿Listo? ¿Usted cree que algún día alcancemos la velocidad de la luz? No. No, no. O sea, somos muy blandengues. Lo que se vuelve luz se puede volver átomo otra vez, pero no algo compuesto. ¿Sí me entiendes? O sea, un planeta no puede viajar a la velocidad de la luz y volver a ser planeta, sino ya que a luz y después cuando la luz frene un poco, se vuelve otra vez átomo. Pero son átomos dispersos. No es el planeta en sí mismo, sino los átomos dispersos, sueltos. Entonces, pues, claro. Yo puedo viajar a la velocidad de la luz, pero en el momento que me desintegre en luz, ya morí. O sea, pasé a ser luz. O sea, que no podría uno viajar en el tiempo. Sí, es difícil. No me atrevería a decir que no. Pero la verdad sería muy complejo, porque obviamente tocaría romper esa barrera. La cual, pues, no sé. Pues según volver al futuro, ¿cuánto es que hay que romper para viajar en el tiempo? Ocidental. Era ochenta. Ay, pero es muy poquito, ochenta y ocho millas. Muy poquito. Para la época, pues, digamos que sí era algo significativo, pero no. O sea, un carro de Fórmula 1 ya hubiera viajado en el tiempo ochenta y dos mil veces. Entonces. Hay algo importante de la Tierra, por ejemplo, que estamos hablando ahorita, y es que la Tierra va a tener una serie de capas internas, ¿cierto? que van a permitir que nosotros también tengamos varias cosas fundamentales. Entre más alto uno esté en la Tierra, por ejemplo, en Bogotá. ¿Bogotá qué altura está? Ay, no jodas. Ninguno sabe a qué altura está Bogotá. Niños, ¿están ahí? Se desconectaron. No, si estoy aquí, solo que no sé es porque estoy aquí. Ocho mil pies sobre el nivel del agua. Acá en Colombia no usamos la medida de pies. Entonces. Dos mil seiscientos treinta metros. Dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar. Excelente. Esa es la altura de Bogotá. ¿Listo? Dos mil seiscientos metros más cerca de las estrellas, dicen por ahí. Entonces. Vamos a ver. Que entre más alto esté. Se siente más frío porque se acerca al frío del espacio. Se pierde energía en forma de calor. Pero también se aleja del núcleo. Pero se está más cerca del Sol. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la radiación va a ser mucho más alta en las partes altas del planeta. Entonces, imagínense ustedes la radiación. Que debe haber, por ejemplo, en el Everest. Que es la montaña más grande del planeta Tierra. ¿Sí? ¿Cuánto tenía el Everest? Había otra montaña más grande que el Everest. ¿Cuál? Pon la montaña más alta del mundo. A ver qué te sale. O pico más alto del mundo. ¿Estás allá? Ya. O sea, aparece primero el Everest, pero ya había visto en un video que había una más alta. No sé. O sea, acá dice... Espérese, Leo. Ay, profe, espérese. Perdiste. Ay, profe, no me culpé. A veces me giro los videos. Es que usted cree que todo lo que le dicen a nadie es verdad, hermano. Ese es su problema. Eh, profe. Dime. Aquí dice que la montaña más alta que supera el Everest se llama Chimborazo. Eh, si ves, profe, si es que no estoy loco. Ah, bueno, pero entonces, pico más alto del mundo. A ver, profe, yo no sabía algo en la clase pasada que tenía aquí, porque no me acuerdo de qué el Everest está tan alto. Algo era más alto que el Everest, pero no era esa montaña así. No recuerdo. Bueno, acá sale es el Everest. ¿Cuál es el que tú me dices? ¿Cómo se escribe? Eh, pues yo coloqué montaña más alta que el Everest. Y me salió aquí que se llamaba Chimborazo. ¿Ah, sí? Eso me suena a algo grotesco, la verdad. Sí, sí, eso suena malo, profe. Eso suena muy malo, pero... No, 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 ah, mira, mira lo... Ah, ya entendí qué es lo que está diciendo. Ah, no, 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 no. No es más alto que el Everest. Porque, mira, son 6.266 metros, pero es el punto más alejado del centro de la Tierra. O sea, si nosotros queremos encontrar... Ahí la gravedad debe cambiar. Debe ser un poquito diferente. Pues no, no va a ser así tan notoria, pero la gravedad debe ser diferente. Recuerden que la Tierra no es totalmente esférica. Y es una papa. Es una papa criolla, así ahí. Entonces, hay puntos que obviamente, efectivamente, van a estar más cerca de la Tierra. Y hay puntos que van a estar mucho más alejados de la Tierra. ¿Listo? Ya. Acá no es que sea la montaña más alta, pues en altitud de la montaña, pero sí es el punto más alejado, según lo que veo acá, del centro de la Tierra. ¿Listo? Ya, sí, sí. Entonces, bueno, igual se nota, acá podemos verlo, que hay una altitud. Las personas, cuando están a gran altura, se queman la cara por dos razones. La primera, por la radiación alta del sol. La segunda, por los fuentes corrientes de viento y frías que están. Pero cuando nosotros vamos a Tierra Caliente, ¿cierto? Entonces, imagínanos a... Onda. A Arisa. Uf, que onda que hace un calor, pero una frescura tremenda, ¿no? Sí, yo y onda. Es rico. ¿Ahí donde la gente dio onda? Sí, sí. Entonces, pues miren esto. Vamos a tener un proceso que a medida que vayamos bajando, vamos a onda, Angie Ariza, ya en Palomino, tan... La alta temperatura, ¿cierto? Empieza a aumentar. Empieza a aumentar la temperatura, más bien. Entonces, ¿por qué se da eso? ¿Por qué se da el aumento de la temperatura? Porque... Porque... Porque estamos más cerca del núcleo. Muy bien. Si es que sirve deducir, Casayas, eso se llama una deducción. O sea, uno piensa, piensa, no sabe la respuesta, pero llega la respuesta. Excelente. Eso se llama una deducción. Entonces, miren lo interesante. Entonces, se piensa... Empiezas a bajar, a descender en altura. Llegas al nivel del mar, o llegas a Arranca de Bermeja, o llegas a Onda, a los lugares más calientes de Colombia. Y entonces, allí empieza a aumentar la temperatura porque nos acercamos al centro de la Tierra. Entonces, cada vez que estamos cerca al centro de la Tierra, entonces se empieza a aumentar mucho esa temperatura. Pero imagínense lo caliente que está el núcleo. ¿Listo? Ahora imagínense lo hirviendo que está ese núcleo. Entonces, ahí vamos a hablar de esto. Un poco. Y es que cuando se empieza a descender... Entonces, digamos, uno de los lugares más calientes que existe se llama Hawái. ¿Sí o no? ¿Se han visto películas? Dilo, dilo este. Obvio. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, miren esas capas que yo les estoy mostrando. O sea, se nota que hay una gran cantidad de energía. Y la pequeña capa donde estamos nosotros es la biosfera. Entonces, el planeta realmente tiene una gran producción de energía interna que hace que sea caliente. En todo el núcleo, en la bolita esa que está ahí, ¿qué hay? En la primera, en la chiquita. ¿Electricidad? Excelente. ¿Quién dijo eso? Camilo. Camilín. Bien, amigo. Eche. Entonces, tienes ahí, bien bacano, electricidad. ¿Sí o no? Bacano. ¿Qué genera esa electricidad? Calor. O sea, no, no, no. Sí, esa electricidad, ese movimiento genera calor. No. La pregunta de Proto le hice mal. ¿Qué es lo que hace que se genere esa electricidad? Ah, no sé, placas tectónicas. No, mira que las placas tectónicas son mucho más superficiales que eso. Y también se mueven es por las altas temperaturas que hay debajo de la Tierra. No sé. Acuérdate, ¿qué hay alrededor del núcleo? Mejor dicho, incluso la parte del núcleo. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, afuera del núcleo tenemos una gran capa de diamantes que se formaron a partir de esas altísimas temperaturas que el carbón llegó allá a ese momento, el carbón mineral, y se consolidó el diamante. Sí, sí, pero, pero, hay algo más, lo más obvio que tiene. ¿Qué genera el calor? Rayos. No. ¡Oh, papá! ¿Qué hay dentro de la Tierra? ¿Qué hay en el núcleo, aparte de rayos? Eléctricos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el metal? Sí, claro, el hierro, a partir de azul rojo. Yo dije hierro. Pero vamos a darle la respuesta. No, no, no. Remanentes de metales. No. Perdón, lo escuché cortado. ¿Cuál es la pregunta ahora? ¿Qué es lo que hace que se produzca la corriente eléctrica dentro del núcleo? El sol. ¿Cuál son las temas? Ay, yo qué sé, profe, lo hice en Wikipedia. Me caíste bien. No. Pero nosotros, ¿qué son los volcanes? Una reacción exotérmica. Muy bien, excelente. O sea, son centros de comunicación para reacciones exotérmicas. Entonces, cuando se calienta el centro de la Tierra, lo que tiene que hacer un volcán es liberar energía en forma de calor para regularse. Por eso es que hacen erupciones los volcanes. ¿Sí sabían eso? No. O sea, aumenta tanto la temperatura interna del planeta que los volcanes se vuelven. Haga de cuenta sus poros por los cuales suda. Esos son los poros, llamémoslos, de sudor de la Tierra. ¿Y qué suda? ¿Qué es lo que tienen los volcanes dentro? Nada, magma. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que genera las corrientes eléctricas? Magma. Muy bien. El magma está conformado por hierro. Entonces, el magma está en un estado de la materia llamado el estado... Plasmático. Muy bien, amigo Casallas. Ya estamos retomando el hilo. Lástima que fue faltando dos cinco minutos para que se acabara la clase. Pero bueno. No, pero... Qué tristeza. Pero mira que sí. Entonces, los metales empiezan a moverse. Está en un estado plasma que son iones. Es decir, cargas eléctricas todo el tiempo. Y en el centro, justo en el centro, pues se empezó a formar estas grandes corrientes eléctricas. Y estas corrientes eléctricas han venido, digamos que, dándose todo el tiempo. Hasta permitir que se dieran estas tormentas. Cuando sean estas tormentas eléctricas, y a partir de los metales, se crea un campo que se llama el campo... ¿Electromagnético? Electromagnético. Eso. Recuerden, el campo electromagnético de la Tierra es especial, es muy bueno, es muy fuerte. Nos repela el 90% de la radiación del sur. Listo. Nicolás, ¿y vas a decir algo? Sí, es que en alguna parte había visto que los polos tenían, los polos, o sea, los polos de la Tierra, tenían que ver algo con el campo electromagnético, pero en alguna parte no sé. Ven y te explico. Lo que pasa es que acá... Ay, vea, Sebastián, Sebastián me escribió en el chat y yo no lo leo, me había escrito Lava. Y Acosta me dice que el profesor se volvió goteño, ¿no? Entonces, mira, te voy a explicar acá. Hay una cuestión. Acá hay un polo, como estas corrientes eléctricas a partir de los metales generan electromagnetismo, hay un polo positivo y hay un polo negativo. ¿Listo? Y eso genera que la Tierra se incline un poco. La Tierra, cuando hace la traslación alrededor del Sol, no está totalmente recta, sino se inclina, se inclina un poquito. Y eso genera, o sea, los polos se encuentran en diagonal, así como los dibujé, hacia la Tierra. Entonces, esos polos son los que permiten que la Tierra tenga rotación, o sea, los días, y tenga traslación, o sea, los años. ¿Listo? Es gracias a esta corriente eléctrica que tenemos acá. Ahora, estos polos se invierten, chiquillos, a lo largo del año. Bueno, razón por la cual, esto es muy interesante, razón por la cual hay aves y animales migratorios. Los animales migratorios, principalmente las aves, tienen en su cabecita un metal que se llama magnetita. Magnetita. Así, así se llama, magnetita. Y lo que hace es que ellos en su cabecita tienen una brújula. Por eso, cuando cambian las estaciones, se cambia el polo electromagnético, la Tierra gira, y las aves van moviéndose a la par con el polo electromagnético con el cual se identifican. Y bajan a lugares más calientes, como Colombia, Venezuela, Brasil, ¿cierto? Perú. Entonces, eso lo hacen gracias a ese giro de la Tierra. O sea, ya evolutivamente desarrollaron la magnetita dentro de su cabecita para poderse ubicar como si fuera una brújula. Por eso, en varias películas, no sé si han visto algunas de ese tipo, muestran que, no sé, que se frena la Tierra y se falla el campo electromagnético. Las primeras que caen son las aves, pero no necesariamente las palomas, sino las aves migratorias, porque se sentirían totalmente perdidas si se acabara el campo electromagnético. Obviamente, si se nos acaba el campo electromagnético, ¿qué pasaría? Eh, el rayos ultravioleta. No sé. Sí, pues seguramente, pero, ¿qué pasaría con el planeta Tierra? O sea, es algo que le pasaría con el planeta Tierra. ¿Cómo? El rayos ultravioleta está chocando contra la Tierra. Claro, primero se destruiría, se volvería una, un desierto de una al planeta Tierra. Pero, además de eso, ¿qué pasaría si pierde totalmente el campo electromagnético? Piensen, hay una fuerza de atracción, se llama gravedad, hay una fuerza de repulsión, o sea, de rechazo, que se llama... Nos iríamos hacia el Sol, nos iríamos hacia el Sol. Muy bien, excelente, nos iríamos derecho al Sol. Sin pensarlo diez mil veces, nada. De una para el Sol. ¿Listo? Yo había visto que si la Tierra deja de girar, si estás en los polos, no sales volando, ¿verdad? Pues toca ver, porque la gravedad sigue funcionando, la verdad, no creería, pero me tocaría consultar, no sé si salgas volando, o sea, ¿por qué salir volando? O sea, pues como la Tierra se detiene, pues como que se choca y pues no se expulsa, pero, pero sí, ya había visto que si estamos en los polos, eso no pasa. Teniendo en cuenta que no haya nada que nos empuje, no saldríamos expulsados. Bueno, eso lo toman teniendo en cuenta, la Tierra está girando rapidísimo y no nos damos cuenta. Si frenara abruptamente, pues seguramente sí habría un remesón, pero muy fuerte, pero pues así es salir al espacio y eso nada, lo dudo. ¿Profe se va a cortar? ¿No volvemos a conectar? No, los amo, mis amores, son los mejores. Amor y paz. Amor y muchas gracias. Chao, profe. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao. Toma. Chao, mis pequeños. Ah, profe, antes de que se corte, usted no tiene que explicarlo de lo que ha procesado de la materia. No sé, ya Hernández me escribe. También hace bien la pelea grande. Pero no, Hernández me escribe los...